Vamos a ver, vamos a ver Y llegó la policía, me arrestaron al matón Uno de los policías, quien también era mejor Le tocó la mano a la 70, que es mi investigación Le tocó la mano a la 70, que es mi investigación Se ve la pregunta que le hizo al matón Aunque lo mató, le dio a usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo metí por cerca Y el cual te atorciona, me bailé Esa no es más, ay, muéreme, muéreme Esa no es más, ay, muéreme, muéreme Y el cual te atorciona, me bailé